Yo vengo desde donde el agua nunca se acaba Yo vengo desde donde el agua nunca se acaba, yo vengo de los mojitos y el pantanal De la tierra abundante y del calor sofocante, donde hay cada morena con su cuerpo escultural Yo vengo desde donde todos somos iguales, pues nuestra forma de hablar es tan especial Que por toda la nación reconoce nuestra voz, la voz del infierno verde Damos que mi propia voz, porque yo soy tabaqueño, soy choco de corazón, soy de hueso colorado Lo digo con honor, porque yo soy tabaqueño, soy choco de corazón, soy de hueso colorado Soy choco de corazón Porque yo soy tabaqueño, choco de corazón, soy de hueso colorado Y lo digo con honor, porque yo soy tabaqueño, soy choco de corazón, soy de hueso colorado Soy choco de corazón